Bien, ya le contábamos, los ministros están desplegados en la macro zona sur y Skiasiches llegó esta mañana junto a otros ministros para encabezar esta visita, la primera, el primer despliegue del nuevo gobierno en la zona sur de nuestro país. Van en camino a Arcilla a esta hora. Sí, Ivo Goich, nuestro enviado especial, está a esta hora en contacto con nosotros y nos va a contar las primeras horas de visita ahí en la región de la Araucanía. Ivo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo están, Sebas? Sí, nosotros vamos en camino, de hecho, arriba de un vehículo hacia la comuna de Arcilla, donde van a continuar las actividades de la ministra del Interior, Iskia Sitches. Contarles que, por supuesto, ella llegó ayer tarde por la noche, casi a las 12 de la noche, llegó hasta un céntrico hotel en Temuco, donde se están quedando toda la delegación, podríamos decir, ministerial. Son seis los ministros encabezados por Iskia Sitches que vienen a esta visita a la Araucanía. Un gesto, un punto político importante que marca, por supuesto, lo que va a ser la relación del actual gobierno de Gabriel Boric, por supuesto, con una zona que ha sido muy afectada por la violencia. ¿Qué es lo que busca esta visita formalmente por parte de los ministros que vienen? Por supuesto, iniciar un proceso de diálogo en la zona que incluya a todos los actores que se quieran sentar a una mesa y que estén todos por la búsqueda de la paz social en la zona. Y, por supuesto, restablecer el orden y la tranquilidad que es lo que todos los grupos acá quieren. ¿Qué reuniones van a ver el día de hoy, por supuesto? Con comunidades mapuches, con víctimas de violencia y familiares también de personas que han sido asesinadas, muertas también durante los últimos años. También con las multigremiales y, por supuesto, también con las autoridades locales que ya se han sentado en distintas mesas. Recordemos en Santiago, en la Universidad de Santiago, cuando el equipo de la ministra del Interior, Iskia Sitches, trabajaba ahí previo al cambio de mando para ir trazando las primeras líneas de este plan. Que van a presentar un plan con nuevas estrategias y que es lo que pretenden desde el gobierno del presidente Gabriel Boric. Por ejemplo, este plan va a contemplar, al menos en lo que vamos a conocer durante estos días, ya cosas más concretas como la estructura, de qué se va a tratar y los puntos específicos que van a incluir en este plan. También los plazos para poder ponerle cierto orden también y tener cierta, podríamos decir, cumplimiento de las metas que quieran lograr a través de este plan. Y, por supuesto, también generar, saber quiénes van a ser los interlocutores válidos que van a estar en la zona. Porque nos dijo ayer tarde la ministra del Interior, Iskia Sitches, que ella va a volver, que esta no es la única visita que van a hacer. También reiteradamente van a volver acá, incluso pretenden que el presidente de la República, Gabriel Boric, venga hasta la Araucanía. Pero lo que va a pasar es que, finalmente, ella va a dejar acá encargado a sus subsecretarios. Dijo a Manuel Monsalve y también a Eduardo Vergara, subsecretario del Interior, y él de prevención del delito para que funcionen acá como interlocutores válidos. O sea, también hay un tema muy importante que tiene que ver con el plan de seguridad, porque recordemos que acá se levanta el estado de excepción el día 26 de marzo. Y el gobierno ya dijo que no lo va a renovar, pero han sido enfáticos en decir que, no por el hecho de no renovar el estado de excepción, van a descuidar la seguridad en la zona. Es decir, lo que quieren hacer es también poder dotar a los carabineros de acá en trabajo en conjunto con las Fuerzas Armadas. Y ahí el trabajo de la ministra de Defensa, Maya Fernández, es fundamental poder prestarles, brindarles equipos, mayor seguridad también a ellos en temas de inteligencia. Y así, no descuidar la zona, levantando el estado de excepción. Muy temprano hoy día, en la comuna de Padre de las Casas, donde comenzó oficialmente esta visita de los ministros que acompañan a Isquiasiches, entregaron detalles de lo que va a ser en la agenda del día, por supuesto. Isquiasiches se queda acá solo hasta el día de hoy porque mañana tiene que ir al Congreso, pero el resto de la comitiva ministerial continúan reuniones hoy día y mañana. Escuchemos a la ministra del Interior, Isquiasiches, que nos entregó declaraciones hoy por la mañana. Vamos a hacer algunos anuncios en materia de cuál es nuestra propuesta. Y tienen una temporalidad, así que les voy a pedir que no se adelante, pero efectivamente vamos a tener reunión inicial con las comunidades, con las víctimas de la violencia y esperamos recoger previamente su mirada hacia la propuesta que nosotros tenemos y esperamos hacer un anuncio en el transcurso de la tarde. Acá también, muchachos, hay otra parte del plan de lo que se va a proponer, lo que se pretende establecer acá. Tiene que ver con una comisión de esclarecimiento histórico, que si bien no han entregado más detalles los ministros, la ministra del Interior, Isquiasiches, tiene que ver también con un trabajo que sea consensuado, por supuesto, con todas las partes y los actores que sean invitados a conversar. Acá la ministra del Interior dijo que es una invitación abierta a todos a quienes estén por la paz. Y también este es un llamado para convencer a quienes aún creen que la violencia es la vía para poder lograr algunas cosas acá en la zona de la Araucanía y espera que con estos gestos también las personas que creen, todavía los grupos que creen que la violencia es el camino lo puedan ir dejando de lado y también sentarse en la mesa. No está presupuestado que la ministra del Interior, Isquiasiches, ni ninguno de los ministros que lo acompañan, se junte, por ejemplo, con la coordinadora Arauco Mayeco, que era uno de los temas que fue bastante polémico durante unas primeras declaraciones que dio Isquiasiches en el mes de diciembre, que ella se trataría hablar con todos. Bueno, en esta al menos no va a estar. Se pretende, exoficialmente lo que sabemos nosotros, es que más adelante quizás generar ciertos puentes, ciertos lazos también seguros para poder llevar a cabo ciertas reuniones con todos los grupos y así poder incluirlos también. Pero lo que yo les decía acerca de esta comisión de esclarecimiento, bueno, es una propuesta básicamente que todos puedan conversar y tiene que ver con una materia que es clave acá en el sector, que es la restitución de tierras, que es, por supuesto, una petición por parte del pueblo del Estado-Nación Mapuche y sus integrantes, por supuesto, donde también se va a incluir a las forestales que van a tener que sentarse también en esta mesa y también eso va de la mano, este proceso de esclarecimiento, este programa, con la reparación a víctimas de la violencia durante el último tiempo. De ese tema específicamente va a estar a cargo, y siguiendo muy cercanamente el tema de la restitución de tierras, la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, a quien pasamos a escuchar. Nosotros venimos a escuchar, queremos escuchar en terreno a las comunidades, también queremos escuchar a todos los ciudadanos afectados por violencia. Vamos a hacer algunos anuncios que efectivamente tienen que ver con las tierras, que entendemos que es una problemática importante, pero las tierras por sí mismas es una parte. Las tierras sin urbanización, sin agua, sin electricidad, sin acceso a la educación y a la salud, son solamente tierras aunque sean ancestrales y necesitamos avanzar. Ojo que ese va a ser uno de los principales anuncios que no se van a ir de acá, desde la Araucanía, sin dar un anuncio importante acerca de esta comisión de esclarecimiento y también anuncios acerca del tema de la restitución y restablecimiento de algunas tierras, qué va a pasar con algunas tierras, pero para eso lo que dicen acá tiene que ser un trabajo integral. La ministra no quiere enfocar, la ministra de Interior y Existen no quiere enfocar esta visita solamente en temas de seguridad, pese a que sabe y ha reconocido que es el más urgente, el más importante acá en la zona, pero también hay que darle una mirada integral. Y en el tema de la restitución de tierras, ellos dicen, lo dijo la ministra Vega, no sirve solamente devolver tierras, entregar tierras, por más que sean ancestrales, si es que están o cuentan, con servicios mínimos para poder también ser utilizadas. Y en eso va a cumplir un rol importante Juan Carlos García, quien es el ministro de Obras Públicas, a que pasamos a escuchar. Venir a un territorio como este, que ha tenido tanto dolor, que ha tenido tanto desencuentro, requiere una mirada integral. No basta una inversión si no hay una autoridad que representa al Estado, que no es capaz de conversar con la comunidad. Nosotros vinimos acá a estar a disposición de un encuentro entre el Estado y las comunidades. Vinimos a conversar, pero también a proponer acciones concretas a una región que ha sido postergada, que tiene altos niveles de pobreza, que tiene dolores y que tiene deudas. El Estado ha llegado tarde y hemos querido intentar acelerar procesos. Por eso, mañana en Padre de las Casas, vamos a conversar con la comunidad. Ahí escuchamos a Juan Carlos García, ministro de Obras Públicas, y por supuesto, también va de la mano con el tema de salud, de generar redes hospitalarias, bien digo, en sectores rurales, también hacer un seguimiento de la pandemia, el proceso de vacunación, también en la zona de la Araucanía, que todos reconocen, por supuesto, es una zona que los índices de pobreza son de los más altos que hay en el país. Es por eso que también la ministra de Salud, María Begoña Llarza, está siguiendo paso a paso lo que está pasando en zonas rurales, también con las redes hospitalarias. Acá hoy día estuvimos muy cerca del nuevo hospital de Padre de las Casas, y ella se refirió acerca también de lo que pretenden lograr desde su área en este plan integral que proponen desde el gobierno. Nos escuchemos a la ministra de Salud. Nosotros vamos a ir a centros de salud familiar, vamos a acompañar al ministro de Educación a colegios. Un foco, por cierto, va a ser los temas pandémicos. Acá hay zonas rurales, la población de 20 a 40 años tiene niveles bajos de vacunación. Las zonas rurales también hay zonas en que alcanza a un tercio la vacunación completa, las dos dosis. Queremos mirar junto a las comunidades el tema de los diagnósticos de salud de esas comunidades, sobre todo temas ambientales y agua segura, que queremos tener diagnósticos participativos. Y quizás lo que más queremos escuchar es cuáles son las brechas que tenemos en los temas de salud intercultural. Ahí escuchamos a la ministra de Salud, María Begoña Llarza. Y hay otro tema también, muchachos, que es fundamental y que se ha arrastrado a lo largo del tiempo y tiene que ver con la educación. Hay sectores rurales, zonas en las carreteras también de la octava, la novena región, donde colegios, jardines infantiles, por supuesto, han sido incendiados y no se han recuperado. Incluso hay casos concretos de colegios y escuelas rurales que han sido transformadas en retenes de carabineros y nunca más volvieron a ser colegios hasta el día de hoy. Ojo que pueden haber también noticias acerca de eso, hacer un hito importante quizás con devolver el estado de algunas escuelas que han sido transformadas en retenes durante el tiempo porque han sido quemados o por temas de seguridad y poder restituirlos. Saben que hay una deuda importante también con el área escolar y educativa en zonas rurales en la octava y en la novena región y es por eso que también se incluye dentro de este plan integral. De eso se refirió Marco Antonio Ávila, el ministro de Educación. Lo que queremos hacer en distintas escuelas, jardines infantiles es oír a las y los trabajadores de la educación, profesores, profesoras, asistentes saber de qué forma se están volviendo a clase en la región de qué manera podemos colaborar y qué políticas que generalmente se diseñan centralizadamente podrían tener un carácter más bien regional reconociendo la pertinencia cultural que tiene una región como esta. Tenemos el diseño precisamente de reparación de establecimiento eso está dentro del plan de infraestructura que queremos ofrecerle al país en general. La infraestructura educativa no se ha renovado desde hace 11 años y por lo tanto vamos a necesitar ahí una inversión fuerte no solo en las escuelas que están en esta región vamos a visitar escuelas del servicio local Costa Araucanía en la comuna de Caragüe. Ahí escuchábamos al ministro de Educación pudieron ver la variedad de declaraciones la variedad de ministros, la variedad de carteras distintas todas enfocadas en temas específicos pero que si vemos el plano amplio es integral y eso es lo que pretenden realizar desde el gobierno acá al menos en la zona de la Araucanía en la octava región también levantando el estado de excepción sin descuidar la seguridad ha sido el primer llamado pero por supuesto darle más contexto también y más ayudas a lo que podría ser una solución a un conflicto que se ha arrastrado durante años. Muchachos, nosotros vamos a seguir en ruta siguiendo a la ministra del Interior las distintas actividades muy importantes hoy día las que va a tener con comunidades mapuches y también con víctimas de la violencia que es una reunión que se ha esperado se ha especulado mucho acerca de lo que puede salir de ahí hay grupos de víctimas que están en contra de que se levante el estado de excepción en la zona vamos a ver cómo se desarrolla esa reunión y si también cómo acogen por supuesto este plan que trae el gobierno para la zona de la Araucanía. Sí, va a ser una jornada bien interesante para ver en concreto qué medidas se empiezan a adoptar cuáles se proponen también para trabajar ahí en la zona la señal de haber ido con un grupo de ministros dado también una mirada sobre cómo abordar lo que ocurre allá en la región de manera bien integral con distintos ámbitos como lo planteaba la misma ministra Ischia Sitches cuando hablaba de esta mirada multidisciplinaria pero también va a ser un espacio para evaluar cómo se va a abordar el tema de la seguridad un asunto sin duda primordial allá en la zona así que va a ser una jornada bien noticiosa estaremos contigo Ivo allá durante la jornada en la región de la Araucanía nos vemos Ivo nos vemos que estén en la región de la Araucanía